¡Gracias! De lo que se vive en nuestros pueblos de Oaxaca ¡Gracias! Pues así se vive en las fiestas de nuestros pueblos de Oaxaca Con banda, con música La alegría se vive Y pues Compartan el video para que esto se difunda Y sigamos conservando nuestras costumbres y tradiciones Son cosas que no se deben de perder La alegría de nuestros pueblos Ahora sí que perdón por la mala transmisión Porque pues no tenemos buena red Y también carecemos un poquito de herramienta Pero pues aquí estamos trayéndoles todos los pormenores de esta gran festividad En Cuilapan de Guerrero, en Barrio San Lucas Miren qué bonita yulta se ve adornados y agradeciendo a Dios y al Santo Patrón Por todas las bendiciones Saludos De Mero Barrio San Lucas De Mero Barrio San Lucas Pueblos y pues es algo muy bonito que se está viendo en estos momentos Aquí tenemos a otro amigos Aquí tenemos a otro amigo que pues Quiero que nos diga algo ¿Qué nos puedes decir al público que nos ve? Desde que un año vamos todo el pueblo Desde que un año a lo mejor vamos todo el pueblo para que sea más buena la fiesta Primero adiós Gracias, nos vemos Mero Barrio San Lucas Mero Barrio San Lucas Mero Barrio San Lucas